Cuando vi que te acercabas, yo no sé lo que me dios Y hasta la piel de mis brazos de gallina se quedó Sentí una corriente fría atravesar todo mi cuerpo Sentí una caricia tucía y me quedé como muerto Veneno que tú me dieras, veneno que tomaría ¿Qué veneno es este amor que me arrastraría? Veneno que tú me dieras, veneno que tomaría ¿Qué veneno es este amor que me arrastraría? Quise quitarme de dentro este amor que te proceso Y arrancármelo de tu ajo, mi lágrima y tus besos Por este amor que te tengo y difícil de quitar Y por más que lo pretendas, cada día te quiero más Veneno que tú me dieras, veneno que tomaría ¿Qué veneno es este amor que me arrastraría? Veneno que tú me dieras, veneno que tomaría Que veneno es este amor que me arrastraría Por eso cuando se dice que el tiempo lo cura todo Yo respondo que es mentira, que en el amor será todo Por este cariño mío, yo te quiero y te querré Perdóname si te ofendo, porque a tu lado estaré Veneno que tú me dieras, veneno que tomaría ¿Qué veneno es este amor que me arrastraría? Veneno que tú me dieras, veneno que tomaría ¿Qué veneno es este amor que me arrastraría? Veneno que tú me arrastraría Veneno que tú me dieras, veneno que tomaría Veneno que tomaría